Buen día a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre las finanzas de las cuentas por cobrar. Y para ello, ¿qué es una cuenta por cobrar? Pues bien, son los derechos exigibles de la entidad económica de cobro ante una tercera persona por la prestación de algún servicio o de algún bien. ¿Qué se recuperan en dinero en sumas parciales? ¿Cuál es su clasificación? Existen dos tipos, que es a corto plazo, que es un periodo no mayor a un año, y el largo plazo, cuyo periodo es mayor a un año. ¿Cuál es el objetivo de dichas cuentas? El manejo y control de las ventas a crédito o cualquier otro tipo de enajenación realizado tanto a clientes comerciales como a los empleados o accionistas de la misma. ¿Cuál es el objetivo de acuerdo a la NIF C3? Pues es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar que no devengan intereses en los estados financieros de la entidad económica. ¿Qué es la administración de crédito? Para entender, primero, un crédito proviene del latín credere, que significa tener confianza. Dichas condiciones del crédito especifican el periodo durante el cual se extiende el crédito, el descuento si existe por pago de contado o pago anticipado y el tipo de instrumento de crédito. ¿Cuál es el objetivo? Pues es delinear con eficiencia las políticas y procedimientos que brinden a sus clientes opciones cuando no se pueden pagar en su totalidad dentro de los términos de créditos autorizados. Existen dos factores muy importantes, el cual, uno de ellos es el factor económico, que es quien impide a la compañía el logro de sus objetivos de negocio. Son más bien factores externos, mientras que los factores financieros, o viéndolo de esta manera, internos, son los encargados de darle crecimiento a la empresa en el tiempo necesario y que puedan perdurar en el mercado. ¿Cuáles son las técnicas de análisis para el otorgamiento de los créditos? Existen cuatro requisitos fundamentales para poder obtener un crédito, el cual es tener estados de cuenta en algún banco, comprobantes de ingresos ya sea vía nómina o vía honorarios, tener un aval o una garantía que puedan dar la seguridad de que tenemos la disponibilidad de pagar dichos créditos. Teniendo un buen historial crediticio, los requisitos van disminuyendo ya que demostramos que tenemos la capacidad de pago. Vamos a hablar sobre la cartera vigente y la cartera vencida. La cartera vigente representa a todos esos usuarios que están al corriente de sus pagos en los créditos que han adquirido. Dicha cartera solicita un desglose de los movimientos de cada mes en la cartera vigente, tanto en moneda nacional, moneda extranjera valorizada y UDIs valorizadas. Por su parte, la cartera vencida son todos los créditos que han sido otorgados por cualquier entidad financiera y que no han sido pagados por los acreedores en los términos pactados y que de igual manera se tienen que presentar en moneda nacional, moneda extranjera valorizada y UDIs valorizadas. ¿Cuál es el análisis de la antigüedad de saldos? Hace énfasis en la evaluación aproximada del balance de las cuentas por cobrar, por lo que es un método más generalizado para estimar el valor probable de las cuentas incobrables. ¿Qué es una cuenta incobrable? Pues son aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haberse efectuado en un periodo determinado. Corresponden a un monto del valor total de las ventas que los clientes o deudores no llegan a cancelar. Las cuentas incobrables se determinan con base en un estudio que se debe realizar tomando en cuenta los antecedentes de cada deudor y su expectativa de cobro. ¿Qué son los documentos por cobrar y cuál es su manejo? Los documentos por cobrar permiten tener un reconocimiento por escrito tanto del plazo de la deuda como del importe de la misma y puede convertirse en efectivo antes de su vencimiento si se descuenta en un banco o en una entidad financiera con las debidos requisitos y comisiones que se deben de cumplir. Para ello tenemos dos documentos muy importantes. El primero es la letra de cambio, el cual es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago o como garantía financiera. Por otra parte, el pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Es un título de crédito que se establece como compromiso formal. Incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida, la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo a realizar el mismo. El pagaré y la letra de cambio constituyen los documentos de cobro más usados hoy en día y el proceso de los documentos por cobrar es muy similar al de las cuentas por cobrar. ¿Qué es un anticipo a proveedores? El anticipo a proveedores consiste en adelantar un pago futuro planificado hacia una empresa que nos provee de suministros o similares, es decir, anticipar un pago a una compra que todavía no hacemos, pero que llegaremos a hacer en un futuro. ¿Cuáles son dichas características? Como bien lo mencionaba, el anticipo debe incluir el IVA proporcional, por lo que la cantidad adelantada tendrá una parte de pago directo hacia el proveedor y otra imputada al IVA que se le corresponda. El anticipo de la factura o pago futuro se puede hacer de forma parcial o total y en la contabilidad este anticipo se considera un activo hasta que se utilice para pagar o compensar una operación de compra futura. ¿Cuál es la aplicación práctica? Pues bueno, la cuenta de activo, que es de naturaleza deudora, aumenta cuando se carga y disminuye cuando se abona, como podemos ver en el ejemplo. ¿Qué es el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar? Las bonificaciones, descuentos y devoluciones deben afectar el monto por cobrar y deben reconocerse cuando surge el derecho de tomar la bonificación, descuento o devolución por el cliente. Las cuentas por cobrar deben evaluarse en su reconocimiento inicial a su precio de la transacción determinado con base en la NIF de 1. Las cuentas por cobrar también deben incluir en su caso importes por cobrar al cliente derivados de las transacciones tales como impuestos, derechos trasladables al cliente y cualquier otro cobro por cuenta de terceros. Es decir, y en pocas palabras, cuando uno tiene un crédito y anticipa sus pagos o es cumplido con sus pagos o llega a dar algún monto adicional, pues obviamente su deuda va a ir disminuyendo y eso le va a generar un buen historial para futuros créditos tanto a mayores plazos como a mayor monto de petición. Por lo que es muy importante conocer todos estos tipos de créditos, cómo funcionan y cómo utilizarlos como un buen instrumento financiero para poder crecer de manera personal. Y por mi parte eso sería todo, espero les haya servido el video y cualquier alguna otra duda puedan consultarnos. Hasta luego.